Buenas tardes, miércoles 26 de julio del 2017 les presentamos una nueva edición del programa de la Bolsa de Valores de Lima, Bolsa TV. Los principales índices de la Bolsa de Valores de Lima cerraron la jornada en terreno mixto con tendencias positivas, así que el índice Sampi BVL Preselect subió un 0,16% y cerró un 429,90 puntos, mientras que los demás índices presentaron el siguiente desempeño. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas, seguidas por las que sufrieron un mayor descenso. El monto negociado en la jornada de hoy fue de 109.625.217 soles, siendo la acción más negociada en la sesión de la de Volcan Compañía Minera, con un total de 15.668.821 soles. El precio de los metales básicos tuvo un comportamiento positivo el día de hoy al cierre de las 4 de la tarde respecto a los metales preciosos e industriales. Tenemos a continuación las siguientes cotizaciones. En cuanto a los integrantes de Mila en Chile, el gobierno emitió bonos denominados en UEFA 2035 por un total de 998 millones de dólares a una tasa de 1,95 veces. Esta vez la colocación tuvo una demanda de 1,4 veces. Por su parte, en Colombia, las importaciones presentaron una desaceleración nuevamente en el mes de mayo de 2017, aunque este fue su quinto incremento consecutivo. Y en Perú, el déficit fiscal se ubica cerca del tope propuesto para este año. El déficit fiscal anualizado fue de 2,9% del PBI al junio de 2017, levemente menor al tope del gobierno para este año, que es de 3% del PBI. Pasando a otro tema, no olviden que el 9 de agosto damos inicio al curso Gestión de Riesgo de Crédito, que brinda una visión del proceso de administración de riesgos, específicamente del riesgo crediticio. Para mayor información sobre este interesante curso, pueden ingresar a www.bursen.com.p. Bueno, eso es todo por hoy. No olviden que si desean mayor información, la encuentran en www.bursen.com.p Y recuerden que también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales como Facebook y Twitter. Además, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos esperamos el día de mañana. Gracias. 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 Gracias.